Si valoramos en cuanto al empuje, yo creo que también en cuanto al juego incluso. Yo creo que la primera parte en la Atletic ha salido muy bien, no por la acción del gol solo, sino porque nos ha generado muchísimo peligro con centros muy alejados, con situaciones de segunda jugada, la ocasión clarísima de... creo que ha sido Fullana, creo que ha sido, el del larguero me parece... O Carlos Rodríguez, correcto, la descarga de Chando. Entonces, ha sido una fase en la que la Atletic ha estado muy bien. Nosotros hemos intentado tener el balón, adaptarnos un poco a las dimensiones, y yo creo que estábamos muy lentos, muy lentos para poder generar ocasiones de gol. Llegábamos a tres cuartos, éramos muy inocentes en los centros al área, intentando llegar. Y yo creo que el resultado del descanso ha sido justo, pero creo que le hemos dado la vuelta después. Creo que hemos aumentado un poquito la velocidad en el juego, hemos combinado un poco más rápido, hemos sacado un jugador un poco más vertical también. La entrada de Joan Jordán, yo creo que también nos ha dado un poco más de claridad, y hemos tenido la recompensa en el gol, porque creo que ha sido también una acción bastante buena. A partir de ahí, evidentemente, vienes a campo del Atletic, nosotros somos un equipo filial, y creo que hemos sabido competir muy bien los últimos minutos, contra un muy buen equipo, que viene en una dinámica muy buena, yo creo que es de los mejores equipos de la competición, por eso lleva tantos goles a favor. Y bien satisfecho, pues porque hemos sabido competir en un campo que creo que es muy complicado, y que de hecho los últimos resultados aquí lo demuestran.